¿Qué es la carrera de la carrera? 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 Hay un equipo bastante bien, ya veo el momento que están pasando los muchachos, realmente pues los que están aquí en la vuelta seguramente salen con muy buen ritmo y el mundial es una carrera totalmente diferente, es un día, es muy dura, muy complicada, pero yo he visto la selección que tenemos y realmente me ha gustado bastante. ¿Qué es la carrera?